Dime, princesa, ¿quiénes son los otros que han sido seleccionados? El líder de los Goron, Taruk. El guerrero Orni, Rebali. La matriarca Gerudo, Urbosa. Y uno más. El caballero que porta la espada. Link. Ya veo. ¡Sidon! ¡Apúrate! ¡Sube ya! Niva, quizás Sidon aún sea muy joven para subir la cascada. Princesa, ¿qué hará él cuando me vaya con Ruta? Ven aquí. Mira, yo te llevo esta vez y así te acostumbras. Vamos. ¡Apúrate! ¡Apúrate! Escúchame. Si algo me pasara, esta región necesitará que protejas a su gente. ¿Me entiendes, Sidon? Muy bien. Entonces, ¿quieres intentarlo una vez más? ¡Sí!